Aquí estoy ya en la iglesia saludando a todos. Miren qué colazo. Ah, ok. Y Mayra me hizo ponche. ¿Qué pasó? Mayra me hizo ponche. Padre, pero más antes no vas a... ¿Quieres ponche? Ya. Ok, te voy a dar un paso. Un poquito, mamá. ¿Dónde está el piquete para el ponche? Me hizo ponche, pero necesito el piquete. Tráiganme tequila para mí, mi abuelita, mi mamá. Le voy a poner el piquete. Con el dedo. Yo le traigo un vino de Perú. Ok, Pablo. ¿Pero qué hora lo traigo? ¿El marco? A las cinco. No, a las cinco. Antes de misa. No va a haber comelones, nada. Nada más vamos a tener pastel a las seis. ¿Ah, sí va a ser su comida? Sí, porque de traje me empaché la otra vez. Porque toda la gente me viene y me dice, prueba esto, prueba esto. Ni modo que voy a ser gacho yo y decirles, no, no, yo no quiero probar de ti. ¿Ok? Yo le traigo un poquito de Perú. Bueno, sí, tú de ti voy a comer, pero lo escondes, ¿ok? No, no, no traiga poquito para mí. Porque yo sé que usted no me echa agua de calzón u otras cosas. ¿No? Es que me hacen eso. Me traen cosas y me empacho re feo y no quiero pasar mi cumpleaños en la taza. Yo quiero, yo quiero, yo quiero... ¿Ok, amor? Ay. Tranquila. ¿Te siento una foto, por favor? Sí, amor, espérate, ¿ok? Porque yo lo uso en mi carro. Espérense tantito, que todos tienen que tener paciencia. ¿Ok? Muchas gracias, Milena. Qué gusto de verla. Hola. También me gusta. Hola. Dios no me diga, padre. Yo ya... Voy a atender a todos, tengan paciencia. Fácil, fácil. Los pengos, los donuts, todo es gratis. Yo vengo al martes. Oh, wow, gracias, Milena. Padre, yo me voy. Sí, amor, a las seis. El martes nos vemos. Claro que sí, aquí tienes tu casa. Gracias, padre. Ópene, ópene. ¿Qué es? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? Wow. Necesito un poquito. ¿Qué es eso? Ocupa piquete este ponche. Ah. Ya, ya. Es ron, no pasa nada. ¿Qué? Es ron, ¿no? No, yo quiero... Yo soy polaco. La vodka es inventada en Polonia. No anden enseñando a los niños a llorar. Ahí en la cámara, aquí en la cámara. Luego viene la mamá y eso. Oh, esto es lo que ocupaba mi garganta. Wow. ¿Dónde está Rosario? ¿Se puede? Sí, saludos a todos. Ponte en la fila, amor, ¿ok? Por favor. Todos, porque la señora ya... Venga. Ok. ¿Ok? Si se esperan, mando saludos a todos, fotos con todos, todo. Doy huevos a gusto a los que tienen paciencia, porque muchos de ustedes nunca tienen tiempo. Ni siquiera van a tener tiempo para morir. Tómenle la foto. Tómenle la foto. ¿Quién te está mal? No, no sé. No lleven prisa. Coman donuts. Son gratis. Todo es gratis. Ana, muestra a los donuts. Que venga la gente. Todo el día tenemos donuts. Díles. Todo el día tenemos donuts. Todo el día va a haber donuts. Todo el día. Un saludo de mi cuerpo. Ay, gracias. ¿Usted surtisteis en la tienda? ¡Súrtanse todos! ¡Súrtanse de todo! ¡Rosarios, cruces, San Judas, Tadeo, todo tenemos, todo! Y Ponche con Piqué. Eso es lo que ocupaba. Venga, le tengo que dar un abrazo. Me hizo el día. Los sermones hoy van a ser... ¿Estás rascuache o buena? No, sabe bien, pero está en el Ponche. ¡Ay, qué saludo! Miren todos ustedes. Miren, déjenme decirles, no más bien rápido. Lo máximo que se pueden llevar todos es San José Dormido. Pati, que ven ustedes allá en la puerta, mírenla. Ella vino conmigo desesperada porque a su hijo le dieron cinco años en la prisión. Y me dice ella, ¿qué hago, padre? Ponlo debajo del San José Dormido. Y ya lo tiene en casa. Después de dos meses salió él. ¿O estoy mintiendo? No, es toda la verdad. Mi hijo le iba a dar cinco años de cárcel. Y nada más duró un año, seis meses. En septiembre él salió, está en la casa, gracias a Dios. Y está en un tratamiento para muchas cosas. Porque él era drogadito. Y está saliendo poco a poco. Pongan sus hijos todos debajo del San José Dormido todos. Les recomiendo de todo corazón. Y en esta iglesia tengo yo dinero para pagar los biles por la generosidad de ustedes. No, ustedes echan un dólar. Porque le pego yo, con un dólar no pago los biles acá. Le pego un cien debajo del San José, debajo del San Judas Tadeo. Y él no me desampara. En sus casas, pónganlo. En sus negocios, péguenle un cien. Van a ver si estás enfermo de algo. El mejor abogado es San Judas Tadeo. Si quieres salir embarazada, la rosa mística. Rosa mística para las mujeres que ocupan ser embarazadas. Tenemos todo. Si ocupan papeles, si ocupan papeles. Están todo horribio rojo para los papeles. Péguenle su caso migratorio. Todo, todo lo tenemos. Los paquetes con el aceite poderoso. Todo lo tenemos nosotros. Súrtanse de todo. Amor, ponte en la cola, por favor. ¿Ok? Porque no es justo, amor. Ellos están esperando. Todos tienen que tener paciencia. Fotos para ella. Fotos. Me etiqueten en el Facebook. El pan es gratis. Gusto de verlos. Vengan. Está el obispo acá. Va a estar todo el día para sacarse fotos con él. Él tiene la gorra. ¿Cómo se llama la gorra que lleva el obispo? La mitra. Mitra. ¿Cómo se llama el acólito que le cargue la mitra? El mitracero. El bastón del obispo. ¿Cómo se llama el bastón del obispo? El báculo. ¿Cómo se llama el que le cargue el báculo al obispo? El báculo al obispo. El báculo al obispo. Ocupo hoy báculos y mitraceros. Voluntarios. Yo no voy a hacer ningún mitracero y ningún báculo al obispo. Ok. Bienvenidas. Bienvenidas. Surtense de todo, todo. Feliz cumpleaños, padre. El martes es mi cumpleaños. Tenemos misa a las seis y pastel. Este martes, 15 de noviembre. Vengan todos a celebrar mi cumpleaños con mi abuelita y mi mamá que hoy llegan. Felicidades por si no lo veo, porque yo vivo en Belgar. Está lejos. Bienvenidas. Camina bien, amor. Que no te caigas, porque no quiero que te quebres la jeta. Sí, gracias. Muchas gracias. Ni las nalgas tampoco. No, ¿verdad? Gracias. No te caigas en las nalgas. No, no, no. No, no me mueres. Hola. ¿Gustan una foto o algo? Que Dios los bendiga a todos. ¡Ay! Gracias. Felicidades, amor. ¡Ay, tan chulo! Gracias. Déjame besarte bien. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Los quiero mucho a todos ustedes. Está bien. No me escondí, yo lo escondría. ¿Gustan una foto? Tú encárgate de tomar buen video para todos. Ya ven cómo los estoy cuidando. ¿Me quieren una foto o...? ¿Me quieren una foto o...? ¿Vienen con ustedes? Y ahorita se me ya está todavía. Pero van a tener la foto. Para el martes voy a hacer, a las 6. Venga. Le voy a tener un frasquecito especial para ustedes. ¿Cuántos quieras? Y yo, si me saques una foto, hay un par de ellos. Ok. Pues venga, el martes, ¿ok? A las 20 de marzo, por favor. Ok. Cinco de aquí. ¿Qué es? Regalos. 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 Tienes que hacer que la gente vaya bien. ¿Puedes cumplir, Dios, Pablo? Muchas gracias. Con tomos, porque mejor... El pan es gratis. Agarren lo que vuele, los donuts. Todo es gratis. Dios los bendiga. Amor, tienen que hacer pila, por favor. Respeten las reglas, porque de otra manera va a haber... No, por favor. Ahorita los saludo a todos. Tengan, por favor, paciencia a todos. ¿Ya te vas? No, ya venimos. Es que nosotros, ahorita venimos. No se enojen. No, 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 para nada. Tenemos que tener algunas reglas. No, para nada, no, no. Ok. No, no se enojen. Ya no nos tratamos. Si alguien se sale de aquí enojado, se lleva el demonio. Ah, no, no. No salgan enojados. Solo tengan mucha paciencia a todos, ¿verdad? Sí, me cae. Ok. Si contamos, ¿qué nos puede hacer? No, no, está. Sí. Ok. Y le pediste al obispo que rezara por él. El obispo tiene un sacerdocio más elevado. No quédense. Ahorita él llega para que él le ponga las manos y le ponga un aceite que el obispo trajo. Él lo ocupa. Quédate, no te vayas ahorita. Ahorita yo le voy a decir porque él lo ocupa. Que Dios los bendiga. Permítame, permítame. Permítame, permítame. El ponche, salud de todos. Arrímate. Sí, sí, está bien. Vamos a ver. Siempre estoy orando por él. Sí, sí. De nada. Dios te bendiga. Ya está caminando bien. Hola, bienvenido. Bienvenido. Como señora Patricia, voy a orar por ella. Tiene el paquete también. Amén. Déjame su nombre y todo, con uno de ellos atrás. Y diles que tu esposa está enferma, ¿ok? Voy a orar por ella, Patricia. Igual que ella se llama, ¿ok? Sí, gracias. Ella también va a orar por tu esposa. Dile que vas a orar. Va a orar. Sí, voy a orar. Está enferma su esposa. Sí, yo voy a orar. Hola, bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos. 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 Hola, bienvenida. Bienvenida. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias. Bienvenidos. Buenos días. Hola, qué gusto. Guau, qué bonita. Guau. Gracias. ¿Te pintas sola o vas con alguien? Guau, qué hermosa. Miren, tomen ejemplo. Todas las viejas fodongas. Gracias. Muéstrales tú. Guau. A ver tu pelo. También, mamita. Oh, qué hermosa. No se puede joder. Te ves re bien. Sí. Guau. Pero vas así con el... Oh, sí. ¿A tu mamá? Sí. Claro. ¿Cómo se llama? Paolina. 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 Dios te bendiga. Gracias. De nada. Coge el pan. Estás desnutrida. Sí. Cómprale una torta ahogada de Guadalajara. Gracias. Hola. Encantado. Uno visita en El Salvador. Es bien seguido. Encantado, yo. El gusto es mío. Gracias por venir. Gracias. Toma la foto. Tráiganme piquete para el ponche. Ahí está. Gracias. Oh, muchas gracias, amor. Ahorita ocupo porque viene. Sí. Muchas gracias. Sí. Hola. Ok. Buen día. Ay. Qué linda. Gracias. Coge el pan. Es gratis. Sí, gracias. Vamos a comprar con el pan. Coge el pan. Es gratis. Hola. La primera vez que vayamos. Ah, bienvenida. Sí. Ocupamos, para el 12 de diciembre, ocupamos ponches y piquetes para el ponche. Yo voy a ir añadiendo piquetes. Ponche caliente con piquete. Voy a ir. Le doy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si alguien quiere dar donación para tener mariachi, porque nos faltan casi 3 mil dólares para completar, pueden dar una donación. yo puedo leer tu nombre que tú diste 100 dólares para que todos allá en Michoacán de tu pueblo se entierren que tú donasteis, ok voy a decir Conchita y Herculano donaron 100 dólares para que todos en Michoacán se enteren que tú no eres codo, nada de pichicoto nada de también los de Guadalajara lo mismo en Guadalajara en Salvador Guatemala muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por dar una donación para pagar el mariachi muchas gracias ellos son bien cobrones pero yo pedí un buen mariachi nada de 7 porque unos de 4 o 5 me cobraban 100 dólares menos pero dije no la virgen se merece lo mejor buenos días bendiciones gracias por esperarme gracias a todos por esperar el pan es gratis acuérdense tomen su tiempo la tienda está abierta que no se vayan sin surtirse de todo por favor gracias voy a llamar a bienvenida bienvenida viene de España pero eres de dónde de Colombia es de Colombia hay colombianos viviendo en España venezolanos venezolanos yo sé huyendo pero oh sí parís sus hermanas oh bienvenidas wow están riegadas por donde quieras fabuloso él los trajo hace todos los trámites ya habíamos venido para Guenangorra ¿cuales de nosotros el año pasado? claro yo me acuerdo de todo vengan para la foto ¿nos pueden tomar una foto por favor? quítate la mascarilla ¿nos pueden tomar una foto por favor? por favor de nuevo estoy agradecido con todos por su paciencia guau que chulos salimos guau muchas gracias hola bienvenida bienvenido surtense de todo yo te la puedo ¿de verdad? de nada que Dios los bendiga nos forme de muchas bendiciones de las fuerzas hola bienvenida encantada gracias por venir ¿Tú no quieres una foto, amor? Que Dios los bendiga. Súbanlo al Facebook y me decís que... Sí, sí, vale. Ahí está todo bendecido. Los paquetes están allá, San José dormidos, todo. Agarren allá, por favor, en la tienda, todos. Hola, bienvenido. Guau, bienvenidos. ¿Gustan una foto? Sí. No te veo de la familia. ¡Hola! ¡Saludos! Para tomarnos la foto. Ah, ellos no la van a sacar, ellos no la van a sacar. Ok, ¿no quieres una celda? Ellas quieren a otra. Ok. Sácales la foto. No, yo... Sácales la foto. Es que no puedo hacer llamadas, ¿ok? Porque hay mucha gente y no puedo entrar ya a los salones. No puedo hacer llamadas. Si quieres, les puedo mandar un saludo. Ok. Les mando un saludo, pero no puedo hablar por teléfono porque hay mucha gente. A toda la familia, saludos. Ok, ahora. Toda la foto. Ahí va. Ya. Ya grabaste el saludo. ¡Hola, CJ! ¡Hola, CJ! ¡Good to see you! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Usted la ha tomado? ¡Claro, yo te la tomo! ¡No! ¡Una celci! Cuando vienen a sacarse selfies, bañadas, perfumadas. ¡Qué Dios te bendiga! ¡Qué Dios te bendiga! ¡Hagaren el pan! ¡Es gratis! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenidos! Ponlos todos debajo del San José dormido. Lo que ideal es del paquete. ¡Una, dos! Ponle un rosario de San Benito debajo de su colchón. Sí, muy poderoso. Usen el rosario de San Benito todos. Muy poderoso. En contra del mal ojo, malas vibras, malas energías. ¡Todo del paquete y de San Benito es lo máximo! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola, bienvenido! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Aquí? ¡Ya! ¡Bienvenidos! ¡Yo los bendiga! ¡Hola! ¡Gracias por esperar! ¡Ecuador! ¡Wow! Si quieren que no les falte dinero, le tienen que pegar un 100 de los ecuatorianos. ¿Cómo se llama el billete ahí a pesos? No, igual en dólares. No, 100, pero ecuatorianos. Debajo en su casa. Y van a ver que les va a rendir. Y ahorita todo el mundo está buscando casa. Porque se han bajado las casas aquí en Las Vegas. Para agarrar casa, agarras al Señor San José y lo entierras en la yarda, de cabeza para abajo. Y vas a conseguir casa. Y vas a conseguir casa porque Dios no quiere que sean mediocres, que paguen renta toda su vida. Tienen que conseguir su propia casa ustedes. Ustedes, se han bajado las casas, busquen su propia casa, no rentar toda la vida. Dios no quiere la mediocridad. Hay que echar ganas. Dios quiere que tengan su propia casa, todos, y los quiere bendecir. Que no se falte nunca dinero y chamba. Allá se lo dan ellas. Gracias. Bienvenidas. El pan es gratis. Dios los bendiga. Claro, vengan, vengan. Con mucho gusto. Dios los bendiga. Gracias. Aquí, déjame, te ayudo. No agarraron panes gratis. Es gratis. No, 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 no ¿Están benditos estos? Sí, sí están benditos. No, 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 no. Turn the music off so I can hear the people. ¡Wow! Guenvenida. ¡Gracias! Hola, bienvenidas, bienvenidos todos, ocupo más ponche. Es piquete, es piquete, no te asustes porque tú también tomas, es más chupitos que yo, no se espanten, yo sí, yo sí soy chupito. Es que mi garganta de veras está malísima, poquito piquete me ayuda, poquito nomás, poquitillo, voy a hablar mejor hoy. Ah, me va a decir la misa mucho mejor. De veras, la tequila sí es medicinal, en medidas, busquen ustedes en el internet, de todos los alcoholes la tequila es lo mejor. Sí, yo hago mis propias medicinas materiales. Mi abuelita también, ella todas las mañanas se toma un trago de su propia vodka, porque eso ayuda a que te fluya la sangre. Un trago, no una botella. Hasta los doctores dicen que la gente para limpiar los riñones se pueden tomar una o dos cervezas. El problema es que la gente no se limpia los riñones, sino se las lavan. Con un doce o veinticuatro. Dicen veinticuatro. Salud y energía es veinticuatro cada día. Pácil, fácil. Ven, tienes una foto. Sí. Quieres un piquete. Que agarre. Yo no soy todo, yo comparto. Gracias. ¿Sabes qué, Pate? Ve y esconda esto antes de que venga el obispo ahorita para que me vea. Esconda. Lo quiero que... Ustedes no van a decirlo. No, no. Ustedes no son chismosos. Ya le dio miedo. Hola. Hola. Oh, muchas gracias. ¿Quieres que lea tu nombre? No, está bien. ¿Segura? Ok. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Un saludo para mi hermana. Pero chula, tú no. Cuando viene... Ahorita. Hola, soy Padre Adam, hermana de Paty. ¿Cómo se llama? Laura. Laura, vente a Las Vegas para el doce de diciembre. Va a estar mi abuelita, mi mamá. Desde el sábado, diez de diciembre. Domingo, once de diciembre. Lunes, doce de diciembre. Vente, vente, vente. Gracias. Dios los bendiga. Esperen, esperen. Qué bien, qué dinero. No quieren llevarse más pan, se va a echar a perder. Para comer juntos. Que Dios los bendiga. ¿Puedo poner un saludo a mis padres? Claro, lo que tú gustes. Para los padres de José. Dígame, ¿cuándo? Para los padres de José. Que Dios los bendiga en Ecuador. Saludos. Hola. Gracias, Padre. Hola, Padre. Cuídese mucho. Dios me lo bendiga. Sí, gracias. Gracias. Cuídese mucho. Que el pan se vuele porque se va a echar a perder. Es gratis. Gracias. Hola, Sean. Hola, Vicky. Good to see you, Bo. Oh, gracias. Qué bien que vinieron. Si alguien quiere donar para el mariachi, tráiganmelo. Me faltan como dos mil, tres mil dólares para tener mariachi, por favor. Muchas gracias. Y pueden darme su nombre y yo puedo nombrarlos en la misa, cuánto dieron y todo. Sí. Muchas gracias. Para el mariachi. Para el mariachi. Ok, perfecto. Sí. Y nosotros también. De la luz de la luz. Oh, perfecto. Muchas gracias. Ah, fabuloso. Fabuloso. Sabe que lo voy a contactar con Cecilia porque ella viene con su esposo. A lo mejor me está viendo. Van a estar parqueados todas las noches. La señora. Graciela. Ya me lo tengo. Oh, perfecto. Muchas gracias, Juan. Más de una bendición para los amigos de Juan Luis. Para todos los amigos de Juan Luis. Saludos. Estamos en vivo. Invite a todos a su grupo. Ok. Sí, invito a todas las personas que se sientan mal emocionalmente a un grupo de Neuróticos Anónimos donde se encuentra mucha recuperación y mucha paz. Él salvó su matrimonio yendo a un grupo de 12 etapas, 12 pasos. Los invito aquí en Las Vegas. Pueden hablar al teléfono 702-238-3848. Dios los bendiga. Si vayan, vayan ustedes con Alcohólicos Anónimos, con Al-Anon, si tienen ustedes a alguien. Neuróticos Anónimos. Neuróticos Anónimos. Yo sé tú. Tenemos un grupo aquí de 7 a 9 de los codependentes. Tenemos psicólogo aquí en la iglesia. Todos ustedes ocupan psicólogo. Por eso vienen acá porque nos entendemos. Como yo ocupo psicólogo, también ustedes todos estamos. Por eso nos entendemos. ¿Verdad? Él es un ejemplo grande. Se recasó con su esposa. Se divorciaron y volvieron a recasarse. Dígales que sí se puede recuperar el matrimonio. Salvar el matrimonio. Claro que sí se puede. En un grupo de 12 pasos y en la espiritualidad que hay en esta iglesia, la recuperación es muy buena. Es una bendición. Eso lo recomiendo. Vengan todos. Vengan. Gracias. Hace un trabajo excelente ese hombre. Dios los bendiga. No vayan a iglesias porque les van a sacar dinero. Vayan a un grupo de 12 pasos. En la iglesia es diezmo. Los grupos de 12 pasos son gratis. No van a encontrar ayuda en las iglesias. Acuérdense de eso. Solo en grupos de autoayuda. Bienvenidos. Gracias, padre. Bienvenidos. Mi gusto de verlos cada ocho días. Sí, padre. Dios los bendiga. Te van a dar para el mariachi. ¿Pero puede? Sí. No. ¿Tiene trabajo? Sí. Si puede. ¿Quiere que nombre su nombre? ¿Seguro? ¿No quieren que ellos digan? Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Están los dos? Ellos me ayudan mucho. Muéstranos. Say hello to everybody in Facebook. Tell them we have mass in English. We have mass in English. 11.30. Every Sunday. Every Sunday. Don't be late. Don't be late. And if you're late, that's okay. And as long as you show up. Yeah, tell them you welcome everybody when they come. We do welcome everybody when they come. And we have donuts and bagels usually. And coffee. And free coffee. Free coffee. Everything's gracias. Free. Okay. We've got lots of nice people here. Phil, Sarah, Corrine, La Tragona. Antes de Misa, before Mass. Mi bagel gratis. It's very real. Wow, Corrine. Te bañasteis y todo. Te maquillasteis. A ver si te perfumasteis. No, si me olvidó la perfumaste. Tienes que perfumarte. Con jabón. Comiste ajo en la mañana? No. Eso es cebolla. Eso es cebolla. No es cebolla. Es cebolla, okay. ¿Hueles a cebolla? It's this. Oh, okay. Era eso, okay. Que no te apeste. Que no te ruge. ¿Ruje se dice? Sí, así. ¿Se puede decir que no te ruge? Muchas gracias. Palmaria. ¿Puede? Sí. Muchas gracias. ¿Quieren que los nombre? Sí. Okay. Muchas gracias. Va a ser tamales. Va a ser tamales. Oh, ¿cuántos? 150 tamales. Wow. Un aplauso. Va a ser 150 tamales. Ocupo que hagan tamales. Y que le ayuden a Mayra a hacer pupusas. Invita a todos, Mayra. Sí, vengan por favor a ayudarme a hacer pupusas. Los tres días necesitamos... El 10, 11 y 12. Y ocupas ingredientes de pupusas. Los ingredientes también estamos necesitando. Frijoles, la carne para los chicharrones, el queso, queso mozzarella, harina, maseca, repollo, tomate, cebolla. Todo ocupas. Sí, aceite. Pero los jitomates que no te compren mucho antes. No, no. Porque se van a echar a perder. Ajá, sí. Sí. No tienen que estar muy maduros. Y ocupas salvadoreñas para que te ayuden. Y sí, ese día para ayudarme... Para que no sean pirateadas. Sí, ayudarme a hacer acá las pupusas. Pero gente que se comprometa de verdad de palabra que... Mmm, fabuloso. Bienvenidos todos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Hola, amor. ¿De qué te estás surtando? Yo voy a llevar el Rosario de San Benito y quiero el agüita perrona. Vengo de los ángeles. Oh, aquí está el paquete. Con todo. Agua bendita exorcizada. Sal bendita exorcizada. El aceite milagroso, poderoso. Todo lo tenemos nosotros. San José dormido. Tenemos sirios chupados y grandes y gruesos. Púlceras de San Benito. Tenemos nosotros todo. ¿Cómo se usa el paquete? El paquete lo tiene que usar. Los sacramentales que vienen ahí, el único que ustedes van a poder multiplicar es el agua y la sal. El agua pueden tomar del agua y la sal pueden cocinar con la sal. La sal es para proteger su hogar y el agua para bendecir su hogar. Ya que lo hayan bendecido y protegido, van a prender el incienso. Con un carboncito chiquito lo prenden. Ya que empieza a echar chispas, le ponen cuatro bolitas para poder purificar su hogar. Que salga todo lo malo. Ya que lo hayan purificado el aceitito, agarran una gotita muy pequeña. No necesitan agarrar bastante aceite. De acuerdo, lo más importante es la fe que ustedes tengan. Entonces agarran poquito aceitito, se ponen ustedes. Y ese aceite, muchos preguntan qué es una medicina. Es de acuerdo a la fe. Puede sanar. No es medicina, dígales. No es medicina. Es un sacramental que de acuerdo a su fe, es como ustedes van a tener su sanación. Trae la fuerza de los sacramentales, sanadora. Trae la fuerza de los sacramentales. Está bendecido y exorcizado por el padre Adán y el obispo. Entonces es algo que ustedes tienen que agarrar con mucha fe. Para que pueda hacerles efecto en todo lo que ustedes necesiten. Sí, estoy. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Súrtense de todo. Súrtense de todo. Y pueden venir hoy a anotar sus quinceañeras, sus bautizos, sus bodas. Todos celebramos acá y estamos abiertos hoy. Graciela, si la gente quiere venir hoy a anotar sus quinceañeras, ¿pueden? Claro que sí, aquí estamos anotando quinceañeras. El señor se va a hacer su boda mañana. Wow, perfecto. Por el civil. Por el civil. Perfecto, bienvenido. Y renovación. Y renovación de votos. Wow. Yo los puedo casar acá por el civil. Los caso por las dos leyes. Por la iglesia y por el civil. Por la tercera ley de mensos se casan ustedes. ¿Ok? Hacemos bautizos. Muéstrenles una tarjetita mía para que la gente vea. Háblennos. Aquí estamos. Quinceañeras. Bodas por el civil. Por la iglesia. Bautizos. Misas de aniversarios luctuosos. Misas de aniversarios de bodas. Todos los celebramos. Háblennos. Háblennos. 702-331-3352. Y aquí los esperamos todo el día. Nosotros. Vengan todos. Vengan. Y aquí está el señor obispo. Hola, amor. Ahorita voy a saludar al obispo y voy contigo allá. ¿Ok, amor? Mi papá sí le puede orar. ¿Dónde está? Él con el obispo. Oh, perfecto. Sí, ¿dónde está? Con el obispo. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se sienta Divine Mercy? I feel wonderful. Wonderful hospitality. And so far, a wonderful weekend. Confirmations. A wedding. Everything else. So, we're doing real well. Thank you for being here. And thank you for starting Divine Mercy Church. God started. Jesus started. With your help and my help. Well, you're the instrument. Okay. Well, okay. With your faith. If you insist. And lots of people are commenting here that they are very grateful to you. Oh, well, it's my pleasure to allow a place of worship in Las Vegas here. And we've got a great pastor that ministers to this place and staff. And, you know, so we just, we welcome anyone who wants to come. And people are saying that they're going to come today also at 5.30. And will you be available after to take a picture and bless people? Yeah. Okay. We, yeah. You're asking here. No, absolutely. Okay. Wonderful. This gentleman here has, is very, very sick. He has cancer and things and he wanted to know if you could. My brother in love. Where is he? He's back. Oh, he's in there. Okay. Oh, he's with the other priest. Okay. They wanted him to know if you could bless them. Okay. Wonderful. Okay. Great. Bye, buddy. Here he is. I'll guide the doctors to get the best medicine and make him help him strong again in the power of his son and the Holy Spirit again. God bless you. Are you going for surgery? Are you going for surgery? Taking medicine? This is really, let him know. Chemo, yeah. And tomorrow, tomorrow he'll get an appointment. Tomorrow? Tomorrow with the, with the... Oncologist. Oncologist. Yeah, right. So we don't know yet, but probably this will be... Do not worry because today the doctors know way, way more about cancer than they've ever did. I just had a good friend of mine. He went for prostate and he just emailed me back and then he's completely cancer-free. So that's what we're praying for. Okay? Thank you, Father Matt. How do you feel here at Divine Mercy, Father? I feel that the people here are just so wonderful, passionate about their Lord. They're so wonderful and generous in serving one another in the community and I will continue to pray for them for their good health. So you had mentioned to me before, you said that, you know, if somebody comes here and somebody's criticized for coming here, they should say that this is where they meet Jesus. Oh, well, in my experience in that, I know we're not perfect and sometimes people think and do stupid things, but if somebody is saying, why would I want to come to Divine Mercy, I think the simple answer is where you meet Jesus because when you, for example, the Mass I had this morning, people pray, they sing, they offer prayers for family and friends. They're doing everything our Lord taught us to do. So I would say to you and anyone that's searching to find a faith community, a community that, you know, walks in the footsteps of Christ, try Divine Mercy. And you'll be back next year, right? I think maybe later this year. No, we want you back. Later this year. What do you mean later this year? Well, next year, you're correct. Yeah, it's November already, Father. It's been a long weekend. It's been a long morning already. It's been a long weekend. We're very happy to have you here. Lots of people are commenting that they have seen you before here. Yeah, that's right. This is your third time with us. Third time, yes. Yeah, and do you, do you, do you see like a lot of positive change, a lot of growth here? I sense that the faith is genuine, that the people want to be here. The people feel the love of God from their pastor, from all the people who serve on the committee. And so people really realize it's a... Yeah, that's right. So if someone, again, is really searching for a faith community in which they would meet Jesus and experience from other people in which they're not criticized, they're not judged, they're not maybe somehow made to feel that they're like inadequate. And if they are feeling that way, especially if there's a lot of lonely people that I happen to notice here in Las Vegas, then I think if you're in a life right now in which you're feeling lonely, come to this community and you will find open arms and the warmth of Jesus from the people here. So please, come and try divine mercy. And Father, you deal with a lot of people in your profession. Well, at this stage in my life, I am really called a trauma therapist in which when people die or there are accidents, in fact, since I've been here in the last 72 hours, I've had seven calls to come on site to different employers in which perhaps one of their co-workers have died. And you, you were a Roman Catholic priest and then just like me, you joined the Polish National Catholic Church. Well, I had a beautiful invitation from a Polish national bishop who's now with God in heaven. Bishop Poplowski. Who was very, very open and at that time he had a Roman Catholic parish that was closed for 10 years because of the shortage of priests. That parish was open for 150 years prior and in this community, which was in a rural farming community, the people just wanted to reopen their church. I have a question for you. There's a lot of people commenting that I am no longer a priest. Well, I can't judge what other people say. I want to just reaffirm the fact that your ordination is valid, that the bishop, and again, we have the pleasure of having Bishop John Mack who is with us to confirm young people and once again, as a bishop who his succession is from the original apostles is valid in the Polish National Catholic Church. Your ordination will always be valid. So I will always be a priest no matter what. So if the Pope says something or if the Vatican says something or if the local bishop here of Las Vegas of the Roman Catholic diocese says something, that does not affect my priesthood, my validity as a priest. I think people need to know I'm not going to judge, obviously, the leadership of the Roman Catholic tradition in which I had the privilege of serving for many years. My desire to serve God is wherever he leads me and right now he has me here at Divine Mercy and for yourself if people once again are going to be critical or judgmental about maybe your vocation, they need to understand that you will continue for the rest of your life to serve God as a priest and we're very proud. And I am a priest of the Polish National Catholic Church. Yes, you are. And I was ordained validly in the Roman Catholic Church and that ordination will always be valid. I will always be a priest even after I die, even if I go to hell, I will be a priest. Well, that'll never happen but at the same time I think we need to reassure people because there are questions of doubt. Yes, because of what people are saying about me. Well, again, we can't... Because they want to... They want to insert doubts in people. I think I want to go back to what they did to our Lord. And when our Lord was traveling from town to town, people were talking behind him. They were mumbling and grumbling because he was so open to people of all different traditions, to people of all different genders and they were kind of scolding him, you know, for being so open. But he says, I come on earth to share with you the love of my Father in heaven. And there's no... There's no limits to God's love. And so, therefore, there's no limits to the love that you have for the people here at Divine Mercy. And if people are going to be critical and say that you're no longer this or that, I think we need to reassure them that says, well, I'm sorry you're saying that, but we need to reassure you and reassure the congregation, anyone who come here, that you will always be part... a priest in the Polish National Catholic Church. And again, we're very privileged. And I think maybe I'll say this, that we're very lucky to have such an enthusiastic, creative, and wonderful young man serving here in Las Vegas. I'm not that young anymore, Father. Yes, you are. You're a lot younger than I am. Father Matt retired two years ago? Yeah. From the priestly ministry full-time, but you continue to help out everywhere and also you continue to work as a psychologist. Well, the point is this. At this time, I'm retired as a pastor of a parish, but I continue to serve in the Polish National Church as kind of director of vocations. And so if young men want to be deacons or priests, they kind of like introduce themselves to the bishop and then the bishop asks me to kind of guide them in their development because every man usually comes with a different sense of education. So what do you think about the fact that at Divine Mercy, we have so many Latinos coming? Well, it's not a question of culture who comes. I think what people need to know that people from all different cultures are welcome. I think people would be an injustice to think that this is a curse. But Latinos are not felt welcome in many churches. Well, again, I'm not here to criticize. I don't know what other people are saying. But they are welcome here. They come here to Divine Mercy. And that's the reason they come here is because, you know, people say that I lied to them and I tell them that this is a Roman Catholic church. It's not. It's a Polish National Catholic church. I've never lied to anybody. But people come here because they are not welcome in other places and they find Jesus here as you have said. Well, I think maybe I'm very well aware from almost 50 years of serving God as a priest. And that to me is my humble privilege. I continue to serve, obviously, the bishop in kind of a new role. But I'm very well of stories that I've heard from other people who felt abandoned, who felt rejected because the leadership there at that time wasn't maybe as patient, wasn't as maybe forgiving. And as a result, the people then felt rejected. And so if you have anyone in this community that ever felt that but there's still one God in their life, please, please, come to Divine Mercy because... Everybody from Las Vegas, we have Mass in English at 11.30 every Sunday. And in Spanish at 9 a.m., 1.30 p.m., 3.30 p.m., and 5.30 p.m. Yeah, but I think it's important for people to know that not to simply say that Divine Mercy is only for one particular ethnic group. No, it's for everybody. I mean, you have Polish, you probably have people from the Ukrainian... Oh, yeah, we do. ...Europe, Prague, Czech Republic. We've got everybody. We have African Americans. We have everybody here. And I think that's the real message. Anna's from Ecuador. Tricia is from Connecticut. We have everybody. Well, that's because that's part of the Las Vegas community. Yeah. I'm from Poland. Right, right, right. You're from New York. Western New York and that, you know. Yes. So I hope people realize that whatever they're hearing, that they need to verify. And that's what we're doing in this... We're verifying the fact that, you know, Father Adam is a Catholic priest. He's now serving in the Polish national tradition. His ordination is valid. It's accepted, you know, by the Polish national church. The bishop comes here, obviously, for confirmation. But he comes here just to come and enjoy the spirit of God that, once again, Father Adam and your community of leadership has continued. People are saying, they're asking if today you will be here so they can come and ask for your blessing. Like this moment? Mm-hmm. We got mass in 15 minutes, but I better leave this interview and go. Okay. Thanks, Father. Thank you so much. You are a gift here. You have been... Let me just say one more thing. You have been a gift to me from the beginning. Okay? And I'm saying this publicly here. You know, you have helped a lot us here and I'm so grateful that you keep coming and that you always may feel like this is your home here. Well, I do. Thank you for your invitation. Of course. You're very kind. Okay. So may Almighty God bless you both. May you know that God loves you always and whatever you're dealing with at this moment, may He heal you and make you strong. God bless you with the power of the Son and the Holy Spirit. Amen. Are you okay? Amen.